Mi nombre es Rick y esto es mi casa de empeños, que viene siendo como el monte de piedad pero sin tantas cámaras robadas, hoteles desachafas que regala el gobierno. Es el precio de la historia. Esta tarde se ha aparecido en la tienda un tipo calvo muy raro, de color morado con barbilla de escroto. Al principio creí que era solo Rick, que se había intoxicado con mariscos, pero resultó que no era así. Obviamente no soy ningún Rick, ni tampoco me he intoxicado con mariscos. Mi nombre es Thanos, alias el Titán Loco. ¿Qué, no vieron a Dengus? El caso es que vine a empeñar las gemas del infinito, después de haber exterminado a la mitad de la humanidad. Ya no sé para qué usarlas. La última vez que las ocupé fue hace como 6 meses, cuando usé la gema del tiempo para regresar al 2015, ya que nunca pude ver a One Direction en vivo antes de que se separaran. La verdad, ni estuvo tan chido. No lo sé Rick, pareces Thanos. Te morías por decir esa frase, ¿no Chum? Muéstrame esas gemas, amigo. Aquí las tienes, las 6 gemas del infinito. Vaya, se ven muy bien. Tenemos la gema de la mente, del alma, del espacio, del poder, del tiempo y de la realidad. Según Wikipedia, estas gemas tienen conciencia propia y pueden usarse al unísono para hacer a su portador omnipotente y con control absoluto sobre todo el universo. Se ven geniales. Hasta vienen con su estuche portajemas y toda la cosa. Ese es el guantelete del infinito, si serás pendejo, pinche y gordo, tonto, estás todo tonto y gordo. No sé si fue buena idea la de usar las esferas del dragón del capítulo anterior para revivir al viejo Rick. Dime, ¿qué deseas hacer con tus gemas? Pensaba en empeñarlas, ya que es probable que pudiera regresar por ellas y me entraran las ganas de matar gente a lo loco. Pero creo que por lo pronto preferiría algo de dinero. Me vendrían bien unas vacaciones en algún planetita paradisiaco de un rinconcito de la galaxia. No soy un hombre codicioso, así que con unos 60 mil pesos por las 6 estaría feliz. ¿Te molestaría si llamo a alguien? Dale, tengo todo el tiempo del mundo. O sea, por la gema. Esas gemas son muy bonitas y tengo entendido que pueden servir para muchas cosas. Pero no sé cuánto pueda pagar por ellas, así que necesitaba un experto. ¿Y quién mejor para saber de gemas que una gema en sí? Las gemas del infinito. Realmente son muy poderosas. Escuché que a Spider-Man y a los Avengers secundarios los hicieron polvito con estas. También eliminé a la mitad de los integrantes de la banda de Recodo. Tan solo con chasquear los dedos. ¡Guau! Esas son muchas personas eliminadas. ¿Qué dices, Lápiz Lazuli? ¿Son reales? Bueno, tendríamos que examinarlas en un laboratorio y someterlas a varias pruebas de... ¡Vamos! ¡Desde aquí se ve que son reales! ¡Ya dile que sí al pelón para largarnos de este lugar que huele a cola! Bueno, no hay problema con eso. ¿Qué fregados fue lo que pasó? Solo usé la gema del tiempo para adelantar los resultados del laboratorio. Como pueden ver, las gemas son reales. ¿Son reales porque realmente adelantó el tiempo? ¿O son reales porque lo dice la hoja de los resultados del laboratorio? Eso fue muy impresionante. ¿Podría probarlo antes de cerrar el trato? Claro. Obviamente no soy ningún Rick, ni tampoco me he intoxicado con mariscos. Mi nombre es Thanos, alias el Titán Loco. ¿Qué no vieron, Avengers? El caso es que vine a la casa de empeños a obsequiarles de corazón a los propietarios mis gemas del infinito. Eh, no recuerdo en qué momento se las di, pero estoy muy feliz. Y a cambio me dieron esta bonita tele para poder seguir disfrutando de su magnífico programa en el History Channel. Con esto, me queda claro que realmente todavía hay personas buenas en este mundo. Gracias por ver el video.